En un abrir y cerrar de ojos, el mundo del rock cambió para siempre. El día que perdimos a Randy Rhoads, la banda de Ozzy Osbourne se encontraba de gira, viajando en un autobús, cuando se detuvieron en una casa propiedad de su conductor, Andrew Aycock. En las inmediaciones, un pequeño aeródromo les llamaba la atención. Aycock, un piloto aficionado, decidió dar una vuelta en un Beechcraft Bonanza F-35. Primero, llevó a algunos miembros del equipo. En el segundo vuelo, Randy Rhoads y Rachel Youngblood, la maquilladora de la banda, se unieron a él. Ninguno de ellos era piloto. Simplemente estaban allí para el paseo. En pleno vuelo, Aycock comenzó a realizar maniobras peligrosas, rozando peligrosamente cerca del autobús, de gira aparcado. ¿Fue una emoción o un trágico error? Nunca lo sabremos. La tragedia golpeó cuando el ala del avión rozó el autobús, perdiendo el control en espiral. Se estrelló contra un árbol y luego contra una casa, estallando en llamas. Randy Rhoads, Rachel Youngblood y Andrew Aycock murieron instantáneamente. La pérdida fue un golpe devastador para Ozzy y la banda. Randy tenía sólo 25 años, un prodigio de la guitarra con un estilo único. Su muerte dejó un vacío en la música rock que perdura hasta el día de hoy. La llama de su talento se extinguió demasiado pronto, pero su legado arde con intensidad.